Hoy, pregúntese lo ha cumplido, yo soy el muchacho de El cielo pavo, recido Como una maraza nueva Los quisiera ver jugar, a ver si como amigo pierde Tras el bonito de acá Tienes como la sandía Tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te goce Y de Dios que me mueras Si quieres saber quién soy Pregúntese lo ha cumplido, yo soy el muchacho de El cielo pavo, recido Y por esta me despido Aquí hay un marco de reggae, aquí se acaba de encantarlo Me siento el muchacho alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!